Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En esta semana les he recordado la invitación a cuidar la creación y a los seres vivos que la habitan. Por supuesto, el centro de la atención es el ser humano. Cada persona merece respeto y atención. Cada persona que sufre requiere la ayudemos en su enfermedad o aliviemos su sufrimiento. Qué bello que cada familia colombiana tuviera un techo donde guarecerse del sol y de la lluvia. Que cada grupo familiar tuviese un hogar confortable. Que todos los adultos tuviesen acceso al trabajo, medirte una ocupación digna y justamente remunerada. Que todos tuviésemos alimento, vestido y bienestar. Es la bendición que Dios nos da a través de la colaboración amable y justa de todo el prójimo. Los invito a pensar en los demás. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.